Y ahora sí, vámonos con Madonna, la reina del pop, porque está festejando cuatro décadas de carrera, por eso hizo un recorrido musical bien importante, que los que fueron dicen que se la pasaron bomba, porque ahora sí que todos los éxitos. Llegó un tantín tarde, pero pues como que nadie se canta. Poquistantes de Addis, porque finalmente cuando ya vieron el show, pues se lo agradecieron, se les olvidó esa parte, además los que ya la siguen y la conocen, dicen que es muy normal, como que pues no empieza tan exacto, ¿no? Pero bueno, pues al final vamos a ver qué fue lo que pasó, porque arriba del escenario, pues ya saben, hubo lágrimas, hubo todos estos recuerdos que le trae a ella, Latinoamérica sabe de la cultura, sabe del arte también. Sí, y ha venido varias veces. Ha venido varias veces, lo manifestó, y ahí estuvo, sí, Alberto Guerra. Vean. Arriba. Arriba. Única e inigualable, Madonna. Este fin de semana comenzó en la Ciudad de México Celebration Tour de Madonna, sus dos primeras fechas de cinco en el Palacio de los Deportes. A pesar del retraso, la reina del pop fue ovacionada en cada estrofa, en cada paso, en cada movimiento. Una majestuosa producción digna de un artista como Madonna, quien ha conquistado distintas generaciones. Con esta gira conmemora 40 años de trayectoria. Durante su primera presentación, Madonna rindió un tributo, un homenaje a Michael Jackson. Una imagen impecable, distintos cambios de vestuario, una rodillera ortopédica, haciendo alarde a sus movimientos en compañía de un gran cuerpo de baile que viste en cada tema musical. Visiblemente conmovida ante las más de 16.000 personas asistentes, la intérprete lloró en pleno escenario, asegurando esta podría ser su gira de despedida. Cuando yo era un niño, creyendo en el medioambiental, descubrí Frida Kahlo. I went to the one museum that existed in Detroit, and there were murals of Diego Rivera everywhere. But to be perfectly honest, I was more interested in a small picture in the corner of a beautiful woman with her hair piled up in braids and a long tijuana dress and the most intense eyes. And I read her story and she gave me hope. Un setlist de más de 25 canciones en dos horas y media de concierto, en compañía de bailes, fuego, peleas de box, pantallas flotantes, pasarelas de moda y mucho más, fueron parte de esta noche, así como la participación especial de Guillermo Rodríguez al calificar el físico y los pasos atrevidos de algunos modelos. Un gran performance, un recorrido de las cuatro décadas de música que ha regalado a sus fans. Disfrutó y disfrutaron la noche. Open Your Heart, The Storm, Living for Love, The Bug, Crazy for You, Don't Tell Me, La Isla Bonita, Celebration, Simplemente Madonna, la reina del pop. Una gran estrella, Madonna. Sí, cómo no. Pero creo yo que sí queda de ver. ¿Por qué? Porque Madonna no es voz en general, ¿no? O sea, se sabe que Madonna es mucho playback. En este dicen que en su totalidad es playback, que muy pocas intervenciones en vivo. ¿Y qué pasa? Que Madonna era una mujer, y sí digo desafortunadamente era, era una mujer que bailaba en el escenario y ponía coreografías espectaculares, muy complicadas, que traía todas las tendencias en cuanto a las manos. El helicóptero fue de las primeras que hizo este paso, donde las manos imitan una hélice de helicóptero. Mano, pero ya tiene 65 años, dale chance. Sí, por eso creo yo que hubiera seguido con el tour pasado, que era como en teatros pequeños, donde era más teatral arroyo, que recuerdan que lo suspendió porque tuvo problemas de salud. Pero esto siento yo que le queda, desafortunadamente, le queda grande el escenario porque está majestuoso, con pantallas y todo, y ver a una Madonna icónica que bailaba ahora nada más haciendo marcajes, a mí me duele porque sí se nota que es última gira. No, 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 y tus palabras a mí me duelen. O sea, me retuman en el alma a mí, Lalo, porque tú eres fan de Madonna y estás diciendo eso. Qué fuerte. Mira, yo creo que el hecho de que Madonna venga a México, así se pare nada más en una escrita, es Madonna, con los años que tiene, simplemente está Madonna en vivo y así sea playback, emulando sus propios éxitos, también me parece bien. No, yo estoy con Eduardo, porque Madonna sí es una súper estrella, la reina del pop y eso ni hablarlo, pero con los elementos que Eduardo acaba de decir, sí queda a deber, porque la gente paga. A veces hay gente que empeña a cosas, que vende carros, lo que sea, para ir a verla, para que la señora haga un full playback. Yo difiero porque de hecho se iba a presentar en un lugar mucho más grande, pero por las cuestiones de salud y luego la remodelación del lugar se va al palacio y todavía creo que una hora más se podría aventar por todos los éxitos que tiene, eso sí, que en duración podría dar mucho más. En cuanto al movimiento, a lo mejor ya no es la misma, pero por eso se cubre muy bien con un espectacular cuerpo de showmans, de bailarines, de showwoman también que están ahí y las pantallas, no sé, creo que también de pronto, o sea, siempre exigimos más. Sí, sí. Puede ser, o sea... Sí, te vuelves por lo que tienes costumbre de ver en ella. En este caso, yo que sí he ido a la mayoría de las giras, porque esta no fue porque Gustavo, pues ya sabes, hashtag no me confía. Pero estaba prometido, Gustavo, en los demás conciertos o las demás giras, por lo general eran como temáticas, era una temática desarrollada alrededor de todo el concierto, es decir, temática japonesa y todo el concierto se desarrollaba en esa temática, temática de caballos, porque tuvo un accidente, se cayó del caballo y decidió dedicarle esa gira a Confessions Tour. Pero ahora era por las cuatro décadas. Ahora por las cuatro décadas, pero es como una mezcolanza, entonces ya no tiene este hilo que estaba acostumbrado a sorprender e impactar. Ese es mi humilde punto de opinión. Yo sí creo que tenemos que tener más consideración de que hasta las grandes estrellas como la reina del pop envejecen, creo yo. Pero bueno, miren, quien estuvo ahí y vaya que dijo sí, tú a ti, te quiero en la revista, en la portada conmigo, fue el actor Alberto Guerra. Él, días antes de esto, pues estuvo platicando cómo fue que se dio pues esta negociación para estar junto a Madonna, el traer. Alberto Guerra sorprendió hace unos días apareciendo en una sensual sesión de fotos junto a la reina del pop, Madonna. El actor relata cómo fue que la cantante lo eligió para posar junto a ella. Griselda fue un proyecto que evidentemente vio muchísima gente incluyendo a la misma Madonna que le pareció que ella tenía una historia que contar con esta portada y cuando la vieron, cuando vio la serie supongo, le pareció que había algo en mi energía, algo en mi manera de ser y en mi físico que podía funcionar para hacer esa colaboración y me buscaron y aquí estamos. Alberto asegura que tras largas horas de trabajo se hicieron amigos y acudir a los conciertos que Madonna continuó ofreciendo en la Ciudad de México. A su concierto voy a ir, sí, se portó increíble, es un ser humano excepcional, es una persona brillante, es una persona que poder tener la oportunidad de conversar con ella de distintos temas, es un ícono, pero no nada más un ícono musical, es un ícono, es un estandarte de la libertad, libertad de expresión, de la libertad sexual, de la lucha por los derechos de los seres humanos, es una persona que ha hecho durante décadas cosas maravillosas. Hablamos mucho, nos pasamos un día entero haciendo fotos y seguramente es una persona que con los años mantendré una amistad ya a partir de ahora porque realmente tenemos muchísimas cosas en común. Tú muy bien, tú muy bien. Por supuesto que Madonna lo vio en la serie de Griselda Blanco que protagonizó Sofía Vergara y él hace el amante de Sofía Vergara, guarura y amante de Sofía Vergara, es un buen trabajo, es un cuate guapo además, con un buen físico, felicidad. Camaleónico, muy sensual, muy del tipo de Madonna, lo decías la otra vez, Lalo. A ella le gusta, tiene una obsesión y lo ha dicho en varias entrevistas por los hombres cubanos, tan es así que su primer pareja era el papá de Lourdes, era cubano, es cubano, perdón, y ella tiene obsesión por todo lo que sea latinoamericano, pero creo que estaba más clara con los cubanos, pues ya con él, ya de amiga, así por el WhatsApp, de cómo me necesiste, huevito o taco de canasta. ¿Cómo estás? Yo viendo así a Surya Vega dije, ¿qué está pasando? Y ahí estaba en primera fila también, echando el dato, el ojo, pero apoyando, pues al final, qué padre, ¿no? que a tu esposo lo llame Madonna y que vaya al show que haga la revista y que se haga una relación. Espero yo. Amistosa. 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 Por parte de él, yo la dudo por ella porque digo, sabemos que Madonna no tiene que hacer. Ahí no es casado, ahí no creo. Anda con Surya Vega. y también replantear. Pero si a ella no le molesta, ¿qué? Sí, exacto. No, yo no estoy diciendo nada. En el caso de este segundo concierto, espectacular que tenga Alberto Guerra por la sesión de fotos que hace, tiene todo el sentido del mundo. En el primero nos decías de este personaje que es de... Guillermo. Guillermo, que es de Jimmy, ¿no? Salió con Jimmy. Con Jimmy Kimmel. Porque él era como el guardia, creo ahí, pero tenía este ángel y carisma natural que entra también al show, que habla el inglés. ¿Pero aquí en México fue eso? Pues en... No, en Estados Unidos. Ah, pero él vino acá. Sí, sí, sí. Yo con todo respeto no creo que más del 3% de la gente que fue lo haya conocido. O sea, yo creo que ahí... Muy popular, estuvo en los Oscars también, estuvo ahí en los Oscars y daba como... O sea, como mesero, meseriaba, ajá, y así hay cosas. Que yo creo que la producción de Madonna ahí hubiera puesto, así como... Creo que fue en Nueva York, puso a Ricky Martin, o sea, de Ricky Martin a Guillermo hermana, o sea, con su leído respeto. Pero no combinó con Alberto por otro día, ¿verdad? Ajá, o sea, buscar estos personajes icónicos de México, cantantes famosos. O sea, se había dicho Luis Miguel, peso pluma. Un naí, un peso pluma. O sea, eso decían, ¿verdad? Pero me encanta que sí habló de Frida Kahlo, de la importancia que le da a esta figura, ¿no? Sí. Del arte internacional y de cómo va ella, Ditor, y que es maravilloso ese mural de Diego Rivera ahí en Michigan. Que de hecho, hay un mural de... Sí, en Michigan, en el área de arte de Michigan, está hermosísimo y de hecho, fue parte de un tema político que en su momento el pintor enfrentó porque él pintaba una cuestión socialista y no era lo que le habían pedido los clientes. Sí. Y hasta ahí el rumor de que aquí en México, en la Casa Azul, se le armaron una cenita. Sí, 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 sí. La Casa Azul queda la casa de Frida y Diego en Coyoacán. Una casa más que emblemática. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!